Cuando hay un vacío que no puedes llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo llorar Cuando te he visto tus ojos quedaron en mi mente Por eso no he podido olvidar Cuando te he visto tus ojos quedaron en mi mente Por eso no he podido olvidar Quererte como te quiero y no poderte besar Es el peor castigo que Dios me ha podido dar En esta noche fría no puedo hablar Trato decir que no puedo olvidar En esta noche fría no puedo hablar Trato decir que no puedo olvidar Coba, que cited, que fuera, Coba, que fuera, Asiando con tu No puedo hablar nié adjunos, el con él Tú no me lo congasta con mi Kedah, 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 mamak gali baibda Ana, ana, amy min yuduak bilhabaibbaida Noyuni, mamani t'kufunni, wala biahdemani anna Kedah, 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 maya I wanna be with you even for just one night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!